Ahora, Ed está celosa. Pero, ¿qué está pasando, Serkan? Mira esto. Quiero renunciar a mi puesto como Relaciones Públicas. Celine sorprendió a todos, pero ya hay sustituta. Mucho gusto. Igualmente. ¿Comenzamos la entrevista? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Y hoy tengo tres súper talentos, pero hay uno que tuvo más votos en Telemundo, PR.com. Y el que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares lo es... Eduardo Ortiz Madrigal. Míralo ahí, míralo ahí. Estuvo bien empate, estuvo esto bien cerrado. Gracias a los tres lo hicieron súper bien. Oye, mí, esta noche, viernes de salvación y en horario especial a las 9. A las 9, aquí en Salvará Verónica y la Casa de los Famosos, en una novela de vida real. Así que esta noche ya me invito a las 9. Y ahora, en horario especial, hoy a las 9. Tengo el tiro ganador y vamos a comenzar. Hoy tiene la oportunidad de más cerca. De 100 dólares, de 200 dólares, de 300 dólares o de 400 dólares. Más oportunidad de 641-2178. 6-4-1-2178, primera llamada, viene, vamos arriba. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Héctor de Barranquita. Héctor de Barranquita. Héctor, primero que todo, ¿quién tú quieres que tire la bola por ti? Las modelos. Finito, puede ser el Moncho, el Fadel, el de Lovel Boy, Finito, Pepe, Tatín y Cabezudo. Finito. Finito, sí. Finito, ¿de dónde tú quieres que la tire? ¿De 100, de 200, 300 o 400? De 300. De 300, ahí está, Finito. 300 dólares. Vamos, Finito. A la una. 300 dólares. Finito, finito, finito. Finito, a la una, a la dos y a las tres. Vamos, Finito. No, no pudo ser, mi amigo. Nos vemos el domingo en vivo a las seis en punto. Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Humacá mañana a la una.